¡Suscríbete! 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 Los años que tengo me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada, siento la vida, no te vuelvo yo, dejaré de amar Con un solo beso y un minuto de cariño te habrás dado la felicidad ¡Suscríbete! Pusimos en la casa ¿Ah, ya lo puso? Ya El caporal no se supo acomodar No, pero puso ahí con la mano A ver ¡Es que el caporal sí puede hacer! Y las tina, galletas, espotones Caporal y soltar Sí Estos Caporal y soltar Si, esto, si esto Caporal le hablan igualador, eh, Caporal, ven Es que mi mamá la voy a tomar, ¿Qué será? Vamos a ver su mañana. Yo no puedo llevar todo. Y luego una trampa de ramos. A ver, ahorita voy al patronato por él. ¿Por dónde hay patronato? Pues no creo que anden tomando café. ¿Hablan en el torneo o no? ¿No me van a ir en el torneo? Ah, duda lo que sí. Duda lo que sí. ¿Lo dicen por experiencia? No, sí, porque Jessy dijo aquí es donde vienen los barricos. ¿Qué toma, abuelito? Café. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bebiendo? Sí, no, no, eso es la quesadilla. Ah, qué rico. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy grabando. ¿Es una cámara? Sí. ¿De video o qué? Sí. ¿O... Hola. ¿A qué juegas? ¿A los dinosaurios? Ah, mira qué padre. Abuelito. Compré una viejita en St. John. Adiós una cheap one. Hola. Sí, eso me duró un par de dos. That's how it is. You're very American. I'm red. ¿American? Soy Tania. ¿No se han quebrado ahí? No, esta la quebró con mi papá. Abuelito. Ya en Navidades, ellos las posadas las entienden, pero de fiesta. Sí. De fiesta, de una amiga, de una. Y esto del otro, de muñatas, de lo que fue. ¿Ya costó Tania otra vez? Ya. ¿Ya? ¿Qué te está grabando? Aquí, mi hija. Está dormida, Tania. ¿A dónde? Está dormidota, Tania. Míralo, aquí está. Te está grabando. No, usted es, ¿verdad? Sí. Sí. Lo estoy grabando. Ah, me está grabando, mi hija. ¿Sí? No, hombre. Le digo que traigo cámara. Eh. Ya. ¿Cómo andan las cosas por Santa Rita? ¿Dónde? Por Santa Rita. ¿Qué tiene? ¿Cómo andan las cosas allá? No, bien, mi hija. Ahorita, está bien. Mucha agua. ¿Mucha agua? Hay que ir a ver. Ahí, ¿verdad? Ahorita hay mucha agua allá. Estaba en el río corriendo, creo que. Hay que ir a grabar. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí. Para que vean todos cómo está bonito allá Santa Rita. Ahí, luego grabar ahí el Hawái. Yo creo que está, tiene agua. Pues sí, hay que grabar todo. ¿Sí o sí? ¿Cómo andan las hijas? No creo. No. No, nunca he escuchado hablar de ahí. ¿No está arriba del dedo donde paramos? A bañarnos ahí en la tinaja. ¿Por todo el río para arriba? Sí, entonces no, nunca he ido para allá. No. Yo oí, ahí nos bañaron ahí Juan. ¿Ah, sí? En la tinaja, contamos chavalillos. ¿No estábamos con champú o con pura agua? No, con pura agua. ¿No estábamos allá en el rancho? Allá estábamos y ahí nos iban a bañar. Ahí nos clavamos ahí en tres latinacas. Pero entonces le iban los arroyos corriendo bastante. Y sí, ¿verdad? Antes llegaba más agua. Sí, iba mucha agua en el arroyo. Ahí cayó la tinaja y salía. Las aguas nieves. Las aguas nieves. A lavarlos ahí. ¿Y los pañales cómo eran de ese entonces? De tela. De esta, de franela. Pero yo diría que también costaba menos, ¿no? Pues porque uno los lavaba. Los lavaba todos los días, tenía que lavar. ¿Y ahorita la gastadera que tiene que tener uno con pañal? Yo siempre tuve, de que a mí todos los pañales de mis hijos me gustaban blancos. Yo nunca le puse pañal de pañal. Tuve un pañal blanco. Y cuando era un hombre, le ponían la brillita azul. ¡Ay, qué bonito! De azul y amarillo. Ajá. De las niñas de la casa. ¡Qué bonito! Así es, ¿verdad? ¿Y cómo se iba para Santa Rita cuando era niño? ¿Cómo se iba para Santa Rita cuando era niño? ¿En qué se iba, Santa Rita, usted? No, entonces a caballo. Ya no había trocas. Todavía. A caballo, el burro. ¿Más largo el camino? Sí, pues esto hace como... Como 70 años. ¡Uh! Yo tenía como unos 10 años. ¿Y ahí iba solo en caballo? Sí, ya. ¿Hasta allá? No, aquí desde niño uno de chiquillo, entonces de caballo. El burro. Mi papá también se iba... ¿Verdad? Mi papá también se iba de niño. Sí, también. Estaba chiquillo. Lo llevaba mi papá al orégano. Un día lo llevaba al orégano a Fernando y a Arturo. Pues creo que están a Rodrigo. No, no, no. No, los agarraron a Guajerajona allá allá, en Santa Rita. Y yo dije, no, pues... No, yo enseñé a un caballo y me fui a verlos, a encontrarlos. Ahí estaban en un arroyo esperando que se bajara. Que se bajara el agua y el arroyo porque llevaba mucha agua. Y sí. Ahí estaban. Llegaron remojados, ¿verdad? A ver. Llegaron bien remojados. No, hasta ellos no estaban. Llegaron con qué cobijarse. Oh, pues qué bueno. Sí. Con ellos ellos estaban chiquillos. Pero no, tendría algunos... Siete, ocho años. Sí, estaban chiquillos. ¿Y no llevaban a mis tías para allá? ¿A cuál tía? A mi tía Angelita y mi tía Socorro. No. Mi tía Kika. No, todavía estaban... Todavía estaban... Pues no, estaban chiquillas. Pero no, la llevó... Esa vez la llevó a mi papá a cortar orégano porque compraban el orégano. Oh, pues sí. Y la llevó a cortar el orégano y luego ahí lo dejaban un día y un día para otro a agarrotearlos. Buenos días, vecina. Andan todas sin peinar. ¿Por qué crees que me puse una cachucha? Pues así, hay que enseñar lo natural. Buenos días, Cornelia. Ahora todo lo día pasa. Ahí está la comadre Carmela. Qué buenos días. Buenos días, Carmela. ¿Cómo me amaneces? ¿Dormida y en ayunas? ¿Cómo amaneciste? Sí, sí, oí. Dice que dormida y en ayunas. ¿Dormida y en ayunas? Ah, qué caray. Así es. No, nomás no voy. Y aquí está, no viene Carmela. Sí, está, no viene. Está bien, no, me levanto y arranco a ver cómo amanecieron. Ah, qué bueno. Sí, pues, vamos a acomodar y... ¿Van a la labor o qué? Que se te van a hacer a buscar verdes. ¿Cómo? Ah, los verdes, a poner nacimiento. Es que yo le dije que yo iba a ir a poner nacimiento. Es nacimiento, sí. Y por eso ahorita ya ando muy... Ahí ya pasó el buceo de natura y leche. Sí, pero yo creo que mi campeón era apenas bien. Entonces, que te... Cálmese. ¿Y cuántos nietos tiene a ver? 37 nietos. ¡Uh! ¿Y bisnietos? Sí, bisnietos creo que son 12. Creo que sí. Y viene otro en camino. ¿Ya viene otro en camino? Sí. Entran dos, tres. ¿Viene el de Osvaldo? ¿Eh? Va a tener niños, Osvaldo. ¿Ya tiene otro... ¿Ya viene otro? ¿Ya tiene otro Osvaldo ya en camino? Sí, en camino. Un niño. ¡Varico! Mira qué es. Esa de Osvaldo, alguien como abuelita. No, no, la vida tiene muchos cambios. Muchísimos, abuelito. Sí, muchos cambios. ¿Y va a venir a la labor con nosotros? ¿Ande? Sí, se va a venir a la labor con nosotros. ¿Otra qué? Que sí va a venir a la labor con nosotros. ¿A dónde? A la labor. Ah. Sí, 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 vamos. Más tarde, ¿no? ¿Hora? Sí, ¿hora? Ahorita, a ver, ¿qué nos dicen? Más ratito lo quedan huércitos, ¿no? No, pues sí, ¿verdad? Sí, sí. A ver, vamos. A ver, señores, ahí te enseñó a... Agarrar otros aires. Sí. No, también el paio colorado que hay pancita. O el frío de Rodrigo. No hay burro, no hay burro. No, la que me gustan una a la otra. No, la que me gustan una a la otra. Ahí está bien. Así es. Así es. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya la vi? ¿Comiendo? Sí. A ver, como el que está con mamá, hay unos gorritos aquí. Y uno de los partidos de la comida. Sí, sí. Ay, qué bonito tan bonito. Un bechito. A ver. Ay, qué bonito. Un bechito, ¿verdad? A ver. Ay, qué bonito. Saluda. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a colar hoy? ¿Vas a colar hoy? Estaba solo. ¿Dónde tiene caballo? ¿Encíalo ya? No. ¿A qué hora? ¿Va a ir a tomar? ¿Va a una? 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 Hasta luego. ¿Ya vencí el caballo? ¿Ya vencí el caballo? ¿Ya vencí el caballo? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Cuidó la camisa que te di? ¿Cuidó la camisa? ¿Dónde la tienes? ¿En la casa? ¿Está atrás de sueño? ¡Vámonos pues! ¡Vámonos pues! ¿No va a una mirada al rato eh? ¿Van a ir mis abuelitos? ¡Ya! ¡Dios marquita! ¡Va! ¡Anonito! ¡Bye! ¡Maldamos todos los rios tomo arte! ¡Ah! ¡Pero no sirve! ¡Yo me lo chingo fácil! ¡Yo me lo chingo fácil yo! ¡Ah! ¡No! ¡Aunque le pique! ¡Yo me lo chingo fácil! ¡Ah! ¡Ah! Siiii, nada, yo traigo un piquete mas bueno que ese Siiii, como chingón que no ¿De la casa? Mira Siiii Mira, de las cuevas riendo mira Yo me lo chingo Dice que vas a ir reparando Siii ¿De la casa? ¿El tuyo? Si ¿Ahora te has guardado? ¿Ya le echaste de comer? No sirve, no sirve, no sirve ¿No sirve? Tu me dices que si servia ¿Ahora te has guardado? ¿Vas a jugar alla en la tri? Ponte listo Ya venimos por usted tio Ya venimos Ya venimos Pero que es lo que, que es lo que dijo de Mar? Mar lluvan las dos trocas Jajaja Jajaja No, anda, anda recogiendo Anda recogiendo Anda, anda recogiendo Anda, que le duele la gargantilla Anda que le duele la gargantilla ¿Vas a ver? ¡Qué esperas! ¡Qué esperas! Jajaja No, pero va a ser lo que le pedimos ¡Vamos a ver! Vámonos, vámonos ¡Vamos a ver! 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 Tengo dos veces Que estuve llorando Y con un abrazo Calmaste mi llanto Me diste consejos Y muchos regaños Y todo lo hiciste Por querernos tanto Por eso mi viejo Hoy en este día Quiero celebrarte por ser mi papá No quiero esperar a que estés en la tumba Y que sea muy tarde para festejar Y si quieres a tu padre, abrázalo Abrázalo, vida ¿Quieres bajar? Yo no me jugo Aquí hay una silla, para que hay gente aquí en la silla, si quieres ¿Qué es eso? Gras Dios mío Gras, eh Es como un boss Mira, papá ¿Ese hay que sacar los dedos también? ¿Ese está bien? ¿Ese? Sí Pero ahora vamos a pasar, guay Por la cama Yo estoy ¿Qué? Ellos se llaman huevo de toro ¿A dónde vas, Tania? Pues no sé, a ver dónde me llevan, a dónde voy pa Vamos a buscar los dedos para el atendimiento No, es que el quino está allá, está por la ladrita ¿Qué es lo que te va a hacer? En cada ladrita No te va a dar a будто No te va a dar a будто No, no te va a dar a будто No te va a dar a будто No, no me llevan a grabar No te va a dar a dónde No, no me llevan, no me llevan a拿ito ¿Qué? ¿Están bien secos? ¿Está bien secos? ¿Está bien secos? ¡Vamos a ver! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Tania! ¡Tania! ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien secos? No. No estoy hablando de ti. No estoy hablando de ti. ¿Por qué no te gusta, Sebas? ¿No te gustó? Sí, gracias. ¿Cómo se mira los que andan buscando, tía? ¿Qué hace, tía? ¿Qué hace? Sacando verdes para el nacimiento. Me estoy acordando de cuando era niña. ¿Cómo se me ha enseñado un título, tía? ¿Recuerdan los tiempos viejos? ¿De cuando yo era niña? No, no lo mire. Mira, estos son los verdes. Bueno, ahorita están secos, pero les vamos a poner agüita y se van a poner verdes. ¡Jejeje! Unos chavalillos pues andan donde quieran. Gracias a Dios que está allí. Allá arriba. Oye, tío, que la murra... La mellena desde aquí... Aguente. Como en diez minutos ya se iba por allá, por el rancho... Y Fui ya se iba hasta allá, por lo de allá. Y se nos perdía hasta que ya la agarramos. Oh, yeah, I see it. That's really pretty. Here, let me try to get my Tio Rigo. Oh, shoot. Oh, I can't go through there. Sonny, he's over here. Where? Where? Oh, my God. There's a man. Oh, my God. Why don't you say it's not true? I went down to the bottom. Did he go up? Oh, my God. 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 Oh. Oh. Oh, my God. Oh. Oh, my God. buscándole, luego aparte chueca, tío. Fíjese, mija, nomás se da un este y se va a encarcar más. Cuidado. Me miento. Acércate, padre, toma otra cerveza y dame un abrazo para recordar aquellos momentos que estaba chiquillo y a veces quisiera poder regresar. Hubo muchas veces que estuve llorando y con un abrazo calmaste mi llanto. Me diste consejos y muchos regaños y todo lo hiciste por querernos tanto. Por eso, mi viejo, hoy en este día quiero celebrarte por ser mi papá. No quiero esperar a que estés en la tumba y que sea muy tarde para festejar. Concierto es el más barato, el que más tiene a los caros. Voy a contar del rayito, las hazañas de un caballo, campeones, la de campeones. Poro de saca y un rayo. Primero balón. Primero balón. Primero. Esta historia salió bien. Atopado con los grandes. Por ejemplo, Cristo Rey. Hola, Copa y el nuevo león. Y Sierra Brava también. Y a blanqueo al moro tapete, de famosa sierra brava Llegaron en una abierta, en el manantial jugaban Tapete la grande fiera Y sentado se quedaba Ha jugado muy malito y adelante toparía A veces con calenturas, chimpiado también un día El pocho dijo corraje Con el pollo refería Ahí le va compacholo Y vámonos a las carreras viejón Se llama cuadra, cuatro haces Y en qué haces está, lo explico Y ha jugado a puros grandes Pregúntenle al jamaiquino Tres por uno el paletero Y hoy gano por muy poquito Después querían la revancha Eso que ya habían ganado Pero el dinero en la bolsa Galleto se había llevado Y eso que eran tres por uno También según la blanquearro Ya cuando ganó allá arriba Siempre jugaba en trescientas Y allá en el yeisidio de esa Se aporta en las cien cincuenta La risa se les cayó El día en que llegó a la mesa Ganó el campeón de campeones Pues viene de buena cuadra El pollo y el cocho juegan De buen cuidado se trata Y se rían del rayito Y gano solo en tres patas ¡Vamos a la hoja del baño! ¡Vamos a la hoja del baño! Ya no está, ya se fue ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? No, ella iba para allá ahorita ¿Qué buscas? Una piedra Un palo que le gusta para el nacimiento Un palo Un palo que le gustó para el nacimiento Aquí hay ahora de mezquita también, mira Mezquita seco Para pasarte por enfrente Ando bien pulvado en la cara ¿Qué? Estoy bien enterrado ¿Estás bien enterrado mejor? ¿Estás bien enterrado mejor? Comparado a todos aquí Te ves bien No importa qué ¿Dónde andas? Acá andamos dando el rol por acá por Sampaio Ah, mira anda a caballo ese señor Es tu papá de nánsia ¿Ah, sí? Papá de nánsia Grábelo, grábelo ¿Qué va, Jesús José? ¿Para dónde vas? Ahí andan los coyotes ¿No te van a comer, hombre? Los jabalines Ahí andan los jabalines Ay, papá, mi compadre Está mi compadre Nancy Aquí venimos ¿Qué van aquí? Calandría cantando Cierra, cierra, cierra No te va a comer Ay, ay, algo más que habrá muerto No me ha gustado No se pierde No, 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 no Ay, chistada de mi madre a donde llegamos 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 Por eso lo grabamos tanto Deja de caminar otro ratito Pues camina abuelito A ver Mírelo Ya le tanteó usted ahí Ah mire Ay abuelito Esto se acuerda en la correadera No, uéstemese Ya van a ser las 1 y media No, but they have gone somewhere else ¿Qué hace abuelita? Ando mojando los verdes Mira para que se enverjeca Oh miren Para cuando se pongan en la cintia No está bonito, bien verde Los que fueron a agarrar de allá No está, ¿verdad? No más que uno lo sacaron sin nada de tierrita No, no, no Si se saben en el tercer día a día Pues no van a durar mucho Porque lo que hace que duven ver Es la tierrita De tener acá Y ahí de eso Se ponen bien bonitos Parece como terciotellito A ver, vamos a ver Eso es Pero al rato van a estar bonitos ¿Verdad? Mira ya están enverjeciendo Mira No es el derecho Está el agua, mira Oh Ya no me vas echándoles agua ¿Verdad? Las espinas que trajeron Es un montón de espinas Y para qué los usa abuelita Para el nacimiento Para el nacimiento Las lucecitas Están bonitas En la noche Si se miraban bien bonitas Esta es la de atrás Me gusta mucho Esta de aquí Si Si Esta La ruta Bianca Si 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 S Si 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 Eso Solo Solo Promos Polo Q Marcha Esto Lo Sinales, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? ¿De mi casa? ¿Qué? ¿De hecho, mamá? 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 Tristes navidades, pasamos de niños, hoy la recordamos Él fue la parte del canto Desde llegaba temprano En árboles de destino Y nada más lo encalamos, decían mis hermanos Así fue la infancia, triste la pasamos ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Dónde está el minuto? ¿Qué? ¿Tú me gusta? Sí, sí, es, tiene que ser con identificación Si no uno de los detalles ¿Tienes que tener que tener el pelo para sus fierces? Sí, para ir a la pele ¿Tú nos comes to cosplayers? Se vino el Pelacas I should have brought my sunglasses. I should have brought my sunglasses in. Traficar, solamente con los ricos. Hay que meterte a los ríos. Sinceras para mis amigos. Aquí estoy, nunca he venido. porque Dios no no ha querido y tan vivo no! hay que hacer una muy buena y tan vivo no, este ven no sabe nada o menos para que no te veas bien y tan vivo la sensación del centro bajo la piel se pone los pedazos ¡Vamos! En el barrio, si va a ir, se va a darle a tu barrio. Uy, jefe de carreras, déjame. Uy, jefe de carreras, déjame. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. ¡Suscríbete! 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 Abuelito ¿Quién es? ¿Quién sería? La que tiene la cámara siempre Oh! ¡No, ya no! ¡No te di cuenta! ¡No te di cuenta! ¡Fuego, fuego! Pásenle, Nidale, pásenle. Ahí estábamos bajando en... ¿Se andaba metiendo? Déjale, déjale. Déjalo que se baje. Me la ayudo. A ver si siento que no puedo. Se la voy a quebrar. ¡No puede! ¡Ya le pegó el piquillo! ¡Usted! ¡Ay, acolita! ¡Ya bájate! ¡Ey! ¡A ver con la troca! ¡Bájate, ya! ¡Ya bájate! ¡No! ¡Eres de este piquillo, tío! ¡Dilo bien bueno! ¡Ay, no! ¡A ver si se ha metido! ¡A ver si se ha metido! ¡A ver si se le meten! ¡Ay, me voy a quebrar todo el piso! ¡Ya está listo mi nacimiento hecho! ¡Ya va a quebrar todo el piso! ¡No! ¡No! ¡No se te suben! ¡Entonces! ¿Por qué haces maloqueras? ¡No! 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 ¡Ya oyó! ¡Si entendió! ¡Si ya! ¡¿Qué dijo?! ¡Si quería meter el macho para la casa! ¿En serio? ¿Mi mamá ya le dio unos escobazos los escobazos, si? ¡Mi mamá! ¡Si! ¡Mi mamá! Es que se juntan y se alocan, ¿verdad que sí? Sí, yo en la mañana también le dije a Frank, le dije, oiga, me está alocando mi papá, dice, no, él me loca a mí. ¿Qué es, güero? Ahí está, frente, míralo. Ándale, llámale, macho. Regáñalo, regáñalo. ¿Quieres el cinto o qué? ¿Quieres el cinto? Pues sí, con el bastón, tío, con el bastón, déle. Ya va, que se ándale. Ya va ajarte, ya va ajarte ya. Ya venga a comer. No tengo hambre. ¿No tiene hambre? No. Pero el macho sí, dígale. Dígale, papá, pero el macho sí tiene hambre. Ya, ya, ahora que ya va a ir, ándale, ya para que lo van a desviar. ¿Para que se den o para que muerse? Está río, hombre. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo soy el dos acá muy adiós. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si lo quiere meter para adentro ahorita. ¿Lo quiere meter para adentro? Sí, iba para adentro el macho. Vamos a que lo seje. Todo estuvo mi mamá. ¿Con la escoba? No. Va a aparatar ahí el nacimiento. ¡No! Este macho se dijo, ¿dónde queda este macho? ¿Eh? Que resuelve, ¿verdad? Que chayo, ayú. Aquí va a ir con tallo chiquillo. ¿Quién sabe si también su abuelito nos van también hiciera esas gatas de meter tallo y cingar a los billares. Había un pelado que llamaba Pedro Moreno. ¿Qué? Y hay que arreglar muy bien los caballos pelados. ¿Cuál chiquillo en el Hernández que era? ¿De la manda? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿No? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡De qué blanquiz! ¿Qué dices? ¿De qué pasajar a cabo temprano? ¿Pase ya de chanza vuelvo a hablar con alguien? ¿Le están hablando usted, abuelita, creo? ¿De qué? ¿De qué? Sí, sí, sí. Ah, no, pues, a mí no me dijeron que temprano, güey. ¿Dónde? Bueno, bueno, yo no. A mí no me dijeron que temprano, ahorita los arreglo. Ahorita se los muelo. O sea, es que a mí no me dijeron que temprano. Ya no soy adivina. ¿Verdad? ¿O estaban ahí ocupados en el macho? Claro, pues, ¿cómo iban a decir? Buenos días. ¿Cómo están? A mí no me dijeron que temprano. ¿Dónde? A mí no me dijeron que temprano. Ahí ya. ¿Justo de los arreglos? Sí, déjame, entonces voy a hacer el chile. Porque le voy a dejar el chile también. Ok. Este, sí, sí, oye, ahorita se los arreglo. A ver, pues. Sí, sí, y para que se den, para que le den también la masa y la manteca. No, ya eso ya está matido. Ya le maté la masa. ¿Cuántos kilos va a ser? Cuatro. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Sí se va a hacer? ¿Sí se va a hacer el tablero, güey, güey, güey? Los puse anoche los solifones, sí. Déjenlos muerlos, más. Déjenlos muerlos. Esa se no sea adivina, los crones. Ahí, ahí, ahí. Cabe, ¿qué? No, ya está. No, ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Dónde? ¿Para eso? ¿Como canal le voy a ir a? ¿Va a ir? Sí. ¿Va a ir? ¿Qué es tuya? ¿Qué? Te va a cobrar por la foto, eh? ¿Qué? 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 Para cabalar Por fin Para que tal tabaca Por fin Para que tal tabaca Por fin ¿Van a entrar? Sí ¿No traen que abre esto? Dijeron que va a estar muy pesada Que va a estar muy pesada ¡Ere! 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 ¿Sí? ¡Ere! ¡Ere! ¡Que es! ¡Ere! ¡Ere! ¡¿Qué? ¡Ay! ¡Me Burger King! ¡Me importa! ¡Me importa! ¡Vamos hasta los illusionos! ¡Para que van a entrar! ¡As aumentas! ¿Por qué? ¿Qué me está esa? Mi padrino Junior, ¿y cuál es la mula? ¿Eh? No, le hablo a Tania. ¿De nuevo? Acá está la mula de mi padrino Junior. ¿Estas bolas de las líneas buenas? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, cabrón! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Una otra rayada! ¡Esto, tío! ¡Arta otra allá! ¿Quieres el lazo? ¿Quieres que se venga a caer una? Allá cortamos... ¿La podemos meter todo? ¿Allá la agarramos? Sí, echas todo ese montoncillo Poco de poco, ahí va Espera, espera, espera Ahí va, ahí va Vente para acá con los cargos huertos Con esta voz, con esta voz Hombre, ¿eh? Se volvió Se volvió Ángase para acá, para acá Ángase para acá Todo junto, todo junto Vámonos, vámonos Ah, ah, ah Deja de vida ¡Vamos! Vamos, vamos Vamos, vamos A ver, vamos Ah, 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 ah ¿Dónde? Cuidado abuelito Derechito Si, aquí está la troca Troca Apenas la dejaron Ya está grande Si, ya tiene como dos meses ¿Vale a correr? Si, ahora que va a poner aún No, no tiene un menos Pero si, el río que está no seca en las vacas No, ahorita va a ser para el carro Como nunca comen, hay que comer Es Manuel Cuarenta días Ya, no teca ¿Qué es lo que es lo que es el barrito? ¿Qué es lo que es el barrito? ¿Qué es lo que es lo que es el barrito? que la margen no te levantes ahí ahí va allá allá ahí 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 abajo tú abajo ahí si verdad qué A ver si no le pongo un verde A ver si no le pongo un verde Si como no La suya si trae narete La suya si trae narete Si trae narete Si de este No trae naranjados Si No No También trae de control También traen de control Ya la suya Ya tiene mas que todos nosotros Usted Ya tiene mas que nosotros No no Si Si No no yo tengo muy poquita Es que son 10 Por todo Es mi amada La que tiene mas que es mi amada Tiene mas flora Si Le rinden mas a ella Es que ella no vende Si 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 No le pongo un verde Si Si No yo creo que ya no le pongo A ver A ver A ver Si Ahí el cuero de Los compran Ya no los compran Ya no los compran Ya no Ya no Pues todos modos Para algo de servir Para unas cuartas Ya no hay manguera Que hacen? Que hacen? Que hace tio? Bueno Pues al que estamos haciendo? Por la vida Mira Como ves? Veo Veo muy rojo Casi hambre Ve Muy markets ados Te voy a comprar mas A ver Vamos por Vamos por M 14 A la fury de y y y y y ¿Eres el coche? ¿No, sí, nada. ¿He, acá hay el coche? ¿Sí? ¿También falta? No, no, perdón un poquito el coche. ¿Qué está ahí, otro coche? No, 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 el coche ahí está. No, 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 el coche ahí ya no, y no, no, no. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te pasa? No, 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 no. ¿No? No, 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 no. ¿Qué haces tío? ¿Dónde? ¿Qué haces? Vamos a llenar este de agua, le damos la carne. ¿Qué haces tío? Estamos... ¿Hubo de llenar una cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde? Dónde? ¿Tú estás viendo el busaje? Sí ¡Sabroso! ¡Ahora el legúdico, Bruno! ¡Ahora! ¡Ahora el brazo! ¡No se las la acá! ¡Está bien! Sí, sí. ¿Qué? Cómo? ¡Es de luz! 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 Bueno, ahora vamos a pegar la cabina. Ok. Tiene un ojo de esta manguera acá. Tenemos una tarjeta aquí. De donde se va a dar el agua. ¿Es de luz? ¡Es de luz! ¡Es de luz! ¿Por qué las dos de los dedos solo tienen los dedos y los dedos no tienen arriba? Sí, partenilla y hey. ¿Por qué la lagoma bien chiquita? ¿Por qué la lagoma bien chiquita? ¿Por qué la lagoma bien chiquita? ¿Por qué estás jugando con la lengua? ¿Por qué? I know, tacos de lengua. Hello. ¿Estás jugando aquí? No, está jugando todo. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si está jugando con ellos? ¿Dónde está jugando con esta jugada? ¡Suscríbete a los nervios! ¡Suscríbete a los nervios! ¿Qué pasa, tío? ¿También lezó la mesa para los tamales? Porque aquí se hacen en bandeja. De aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está. Las palmeras lloran por la ausencia. La laguna se secó, ay, 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 ay. La cerca de alambre que estaba en el patio también se acabó. Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma que miren allá. Los despojos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está. Los potreros están sin ganado. Toditito se acabó, ay, 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 ay. Y ya no hay palomas, ni yedra, ni aromas. Ya todo murió. Cuatro milpas que tanto quería. Pues mi madre se acercó. Ya tiene tantos años, ya tiene que ser de tamaños. Ya por eso de que tienen cuando su madre tiene que ponerse mis hijas. Porque luego a la casa ajena, no sabe. Tenía tres. Mkey. Melecció. Seguimos. Yo desde chiquita, yo, niños, nos ponía a hacer todo. Ayudarles,No, hacer todo. Hacer barrar, hacer... monegos. Aquí en Ahu chiquita aprendimos todo. Gracias a Dios Así que nunca nos dio vergüenza salir a una parte que nos dijera ¿Sabes hacer esto? Claro que no Una vez el señor El trabajo es un argentino ¿Qué es eso? ¿Te la aportaron? Sí, yo hago Cualquier cosa así Así que coser Bueno, pues tu mamá las preparó para ir al ejército Bien armada Bien, bien Sofía Vamos a la embarca Ay, Sofía Un día A ver, amor ¿Qué es esto? Ya se merece lo que es Ahora, mira, para comer ¿Qué calificación es para florear? A mí no es fácil ¿Así de grande o más grande? Sí La cara Ahora quiere una grande Con la cara Con la cara La cara Ya se Ay, los perros Ay, los perros Pero... No, 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 no será, no será, no será. la paz, José María en Belén, José María en Belén, noche de paz, noche de amor, en los campos al pastor, coros celestes proclaman salud, gracias y dones en su plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor, noche de paz, noche de amor, todos duermen de redor, yo lo veo admirando la paz, de su niño en Angélica paz, José María en Belén, José María en Belén, noche de paz, noche de amor, todos duermen de redor, en las negras entreabren una flor, es Jesús Redentor, en la migración, noche de paz, noche de amor, todos duermen de redor, solo ver admirando la paz, de su niño en Angélica paz, José María en Belén, José María María en Belén, bajo del cielo, hasta el lugar donde el Señor lo envía, a usted salve, que te dice así María, llena eres de la gracia de Jehová, viene a encarnar en su divino seno, al ser que será el infinito, ese fruto será fruto bendito, que al hombre delincuente salvará, que al hombre delincuente salvará, noche buena, noche santa, ay que hermosa, ay que bella, venid todos sin recelo, que ejemís en este suelo, todos vais a ver con pozo, a un Dios de yo niño hermoso, todos vais a ver con pozo, a un Dios de yo niño hermoso, en mi serás baja, al Rey de la Gloria, con pozo inefable, miras de nacer, miras que bella criatura, nos ha regalado el cielo, que es para el mundo consuelo, que es para el mundo consuelo, que es para el mundo consuelo, ay mi niño, ay mi Dios, mi Jesús amado, ay quien de mi lees mi voz, cantaré apanado, dulce, dulce, espante, celestial, amoroso, sin igual, por amor a la niñez, sufre sangre y de noves, niño divino, niño adorado, mi bien amado, mi buen Jesús, en el pesebre, en duras bajas, y humildes pajas, nacido ya, vamos pastores, vamos, vamos a ver, a ver en ese niño, la gloria de lele, a ver en ese niño, la gloria de lele, la gloria de lele, la gloria de lele, la gloria de lele, la razón que ofrece humilde, esta canción, Alá, ro-ro-ro, ro-ro-ro-rito, dueño de mi alma, mi chiquitito. Pues por mi amor tan viernecito, nací, hiciste ser mi ototito. Alá, ro-ro-ro, ro-ro-ro-rito, dueño de mi alma, mi chiquitito. Ay, bien de mi alma, mi jesucito, alá, ro-ro-ro, duerme chiquitito. Alá, ro-ro-ro, ro-ro-ro-rito, dueño de mi alma, mi chiquitito. Alma mía, reclinadito, como en tu cuna, duerme chiquitito. Alá, ro-ro-ro, ro-ro-ro-rito, dueño de mi alma, mi chiquitito. Alá, ro-ro-ro, ro-ro-ro-rito, dueño de mi alma, mi chiquitito. Adiós, Dios mío, adiós, 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 mi manuelito. Alá, ro-ro-ro, ro-ro-ro-rito, dueño de mi alma, mi chiquitito. A ver de todos, todos corramos, diga, digamos el merentor. Y voy a tomar por el cielo, vistiendo velo del pecador. Ahora en un puño. Ya en un puño. Un puño. Un puño. Yo se me quiero jugar con ella, con una estrella de ardiente luz. Y al suelo bajan su reclador, anunciadores de su virtud. A Belén todos, todos corramos, viva, vivamos el Redentor. Que por el hombre bajó del cielo, vistiendo velo del pecador. Las aves, las llantas, las risas, besos, las risas, ven al Señor. A Belén todos, todos corramos, viva, vivamos el Redentor. Que por el hombre bajó del cielo, vistiendo velo del pecador. En el oriente, ve la fe mía, de un nuevo día, bello arrejón. Se hizo Dios sobre, ya no hay pimienta, porque en la niebla, visti pa' el sol. A Belén todos, todos corramos, viva, vivamos el Redentor. Que por el hombre bajó del cielo, vistiendo velo del pecador. Montes y prados, seco el estío, pero el rocío, vida le da. Así el Mesías, lluvia del cielo, desde el suelo, visti pa' el sol. A Belén todos, todos corramos, viva, vivamos el Redentor. Que por el hombre bajó del cielo, vistiendo velo del pecador. No, a Bens de 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 Rio. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa con esto? ¡Sanjahuei! ¡Ten cuidado! ¡Cácer! ¡Sanjahuei! Oye, Juanito, ¿Tu te quedes de hora la exploradora o qué? ¡Me voy a caer un parque! ¡Cácer! ¿Dónde está? ¿Dónde? El resto de la ropa irá cayendo con todo, con todo brotando la pasión, mis labios como corazón. Soy la oreja del señor, hombre en comunicación, un cuervito allá en la sierra, protejo y una barrera. Atento yo de los radios, ha sido muy fácil llegar. Llego yo bien el camino, que esté libre de peligro, no tendré muchas acciones. Tengo una muy importante, por si no llegan los guayos. Y estos en otra parte. Soy nacido en Roserito, pero radico en la sierra. Allí en San José de Cañas. De niño no fue a la escuela porque le quedaba lejos. Lo enseñó a leer su abuelo, como recuerda a su viejo. Qué chulada ya en la palma, desde niño era travieso. Su infancia fue de ranchero, de sorpreso me orgulloso. Comprando chivas lecheras, así empezó su negocio. Miren cómo son las cosas, ahora es hombre poderoso. No voy a hablar del pasado, les hablaré del presente. Hoy es un hombre importante, lo aprecia mucho su gente. En el rancho allá en la palma, el viejo se sonre al verte. Con un conjunto norteño siempre será recibido. Con una banda tocando sus canciones y corridos. Que retorben la támpora, que disfruten sus amigos. Su nombre no se los digo y esta vez sabrá mentarlo. Es persona muy humilde y muy sencilla y tratable. Amigos tengan cuidado, no vayan a traicionarle. Ya con esta me despedo, yo tardo en regresar. Pa' que cancen los cachorros, se les peló Baltazar. Y el corrido de los anchos, también le gusta escuchar.